Hoy os traigo algo verdaderamente épico, épico, épico Hoy os traigo una de esas actualizaciones que va a venir en Fortnite Que está muy pero que muy fresca Y la verdad chicos, quiero que me deis vuestra opinión Y oye, es que va a estar, yo creo que va a estar guapísimo, guapísimo, guapísimo Pero antes de nada chicos, os tengo que decir que bueno, como ya sabéis Hay un sorteo en marcha de 100 pavos, no, de 100 pavos no De 1000 pavos que podéis conseguir muy fácilmente Simplemente chicos, tenéis que estar suscritos al canal Y también tenéis que seguirme en Instagram y escribir en la última foto Y ya está, y con eso estáis participando y ya está, así de rápido Así de rápido, y te llevas 1000 pavos y punto Pero vamos a lo que de verdad importa chicos Y es que vienen los superhéroes Vienen superhéroes, superhéroes, guapísimo Chicos, como estoy viendo ahora mismo, estáis viendo imágenes de los superhéroes Que seguramente salgan en Fortnite Unos skins, unas skins guapísimas De cualquier superhéroe, Iron Man, Flash, Hulk Yo creo que va a estar guapísimo chicos Y eso, eso es que Mola, mola mucho, mola mucho, mola mucho Aparte de los meteoritos que están cayendo Que hoy han empezado a caer meteoritos en mitad de las partidas La gente está como alocada Haciendo directos todo el mundo Diciendo, oh no, me ha caído un meteorito Quiero que sepáis también que seguramente chicos Cuando acabe esta temporada y empiece la siguiente Caerá el meteorito por fin Y con ella vendrán todas las skins guapísimas De cualquier superhéroe Que yo quiero todas Yo quiero todas No tengo muchos pavos Pero bueno, a lo mejor alguna Se consigue ahí con el pase de batalla Y tú también lo puedes conseguir con el sorteo que estamos haciendo Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que la información es interesante Está guapísimo, de verdad Es que las fotos que os estoy enseñando ahora mismo Os estáis quedando locos segurísimamente Y nada chicos Dejar un buen like Suscribiros al canal si no estáis suscritos Y oye que si queréis más vídeos así Con información Información rápida No nada de tirarme 10 minutos Haciendo un vídeo Así, 3 minutos y punto Así que chicos Espero que os guste Dejéis un like Y ya está A la punto Vamos ahora a darle caña A darle caña Y nada Ahora en un ratito Haremos directo Así que estar atentos chicos Y nada Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós Nos vemos Ya está Si es que no te voy a decir nada Adiós 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 Adiós